Buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el nombre del dispositivo en Samsung Galaxy A12 para eso hay que abrir la aplicación ajustes ahora más abajo hay que abrir la pestaña acerca del teléfono es la última y aquí pulsamos editar y aquí podemos cambiar el nombre pulsamos hecho y ya está como ves el cambio ya está introducido muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y a suscríbete al canal hasta luego